Ay, aunque muy poco te conozca, tan decididamente veo en ti Lo que hace tanto, pero tanto tiempo, me faltaba a mí Aunque no sé si yo te guste, definitivamente veo en ti Para lo mejor y logre conquistarte, y que sea pa' mí Y no aguanto más, todas las ganas que te tengo ya no más Voy a besarte, no importa lo que pasará, si no lo hago ya Mañana voy a repetirme y eso duelerá, yo no sé si tú quieres Ven y dilo ya, una cabrillo se va a mentir que a ti Hace tanto rato la buscaba yo Una van y dos igual en ti que a ti Hace tanto rato que me falta a mí Una que me mueva el piso Como tú lo estás haciendo A una que me mueva el piso Como tú lo estás haciendo Yo lleno a todos por tenerte Por despertar y estar contigo a ti Por ser el loco soñador que espera Que te haga feliz Ay, no tengas miedo, vida mía Que solo amor de tu lo traigo yo Solo es que quieras Y hasta que tú quieras Tú y yo seré yo Ay, mi amor de tu lo es Amarte tanto como nunca nadie amé Estoy dispuesto, tengo ganas, ya lo puedes ver Nunca me amasé Y junto casi como nunca los vi ayer Solo por ti, mi reina Por ti cambiaré Una van y dos igual en ti que a ti Hace tanto rato que me falta a mí Una que me mueva el piso Como tú lo estás haciendo Una que me mueva el piso Como tú lo estás haciendo Hola 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 ¿Qué hago para mí?